¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¿Qué tal, mi gente? ¡Qué rico que lo aplaudan o no por no hacer nada! Ahora entiendo a muchos de los dirigentes de nuestro país. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema tabú para la sociedad actual. Hablaremos de la autoestimulación, la autoflagelación, el autoplacer. Bueno, ustedes saben que cuando la gente dice ¡Ay, no, es que a mí no me gusta tocarme! ¡Ah, eso es pura y física paja! Mi nombre es Diego Parra, soy súper fan de Switch. De hecho, soy tan fan que me duele la mano de tanto verlo. Estábamos pensando seriamente en hacer un equipo de béisbol porque la gente dice que yo tengo aquí un brazo biónico y es que es gracias a las invitadas que tenemos todos los días. Unas mujeres espectaculares, mamacitas. Dios mío, unos cuerpazos que... Hay algunas que uno dice ¡Dios mío, qué es eso tan bello! Parece un traves... No, mentira, mentira. En realidad, hoy vamos a hablar acerca de la palabra etimológica masturbar, que viene del mano turbare, que quiere decir turbarse con la mano. Algunos le llaman también de otras maneras como apuñalar el ovejo, ahorcar el payaso, cinco contra uno, brillarse el ping-pong. Todos contra el invertebrado, la vomitada del cíclope, la venganza del siluña o acribillarse el gusano, ¿no? Pero también existe un mito que cuando uno se dedica mucho tiempo a la autoestimulación, suele salir un pelo en la mano. Por favor, ustedes que están en su casa, mírense, por favor. Yo le contesto a una amiga y el otro día empieza a ser así como... Tengo un amigo también que le encanta hacerse la autoestimulación estilo patineta, que es coger la cabeza, meterla entre las piernas cuando uno se está bañando, que es la primera parte que se enjabona y después de meter la cabeza en las piernas... Y bueno, recuerden que este es el Switch Comedy Time, porque la risa es el orgasmo del intelecto.